Dionisio Pech Casanova, director de Inspección y Vigilancia, Impacto Ambiental y Zona Federal de la Profepa, se negó a informar sobre dos presuntas denuncias que el Partido Verde Ecologista de México anunció que interpondría en Chetumal y Cancún por la devastación de Mangle en Majahual. El funcionario federal no dio la cara, aduciendo que sólo estaba como encargado de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la ausencia de la titular Mayra G. Ruiz Cabañas, quien como siempre no se encontraba en sus oficinas. Incluso todo el personal de esa oficina sirve de tapadera y como alcahuetes para todos los funcionarios que aparecen en el directorio pero que nunca se hallan, seguramente por la ardua labor que realizan en esta plaza. Y es lógico que si la un delegada no acude a las oficinas de Profepa, mucho menos lo hace Gloria Cámara Chan, titular de Quejas y Denuncias, Alfonso Chanfreu, de Administración, Enrique Rivera, del Jurídico o Marisol Torres, de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales, y si acaso se encuentran en sus oficinas, nunca tienen tiempo para dar información. Extraoficialmente se sabe que este viernes sería el último día de la delegada Mayra G. Ruiz al frente de la Profepa en Cancún y que su lugar sería ocupado por alguien muy cercano al exgobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, actual Procurador Federal del Medio Ambiente. Informo por la Televisión, Carlos Águila Arreola.